hola hola qué tal mi gente muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentren en este momento bienvenido a este canal de iphone y más tutoriales por aquí vengo a mostrarles cómo formatear esta estable quedado el gobierno recientemente para que no tenga restricciones aunque realmente estas tablas no tienen tanta restricciones como tienen las computadoras la computadora tienen más restricciones ya que te piden contraseña para estar hasta para entrar a cualquier programa cualquier aplicación en las tablas un poquito más manejable por al igual yo sé que muchos de ustedes la quieren nuevo como de fábrica al igual les invito a que vean este vídeo por si necesitan ver cómo formatear la computadora por aquí le dejo la tarjeta para que puedan resolver eso y bueno este es posible que este logo del gobierno de la república dominicana aparezca desde el principio cuando te desprendan o la reinicción la tabla porque estas tablas fue fabricada fue directamente fabricada y hecha por el gobierno realmente realmente no fueron ellos pero lo hicieron con el mismo logo del gobierno de república dominicana entonces es posible que esto aparezca pero al igual yo sé que al igual ustedes la quieren como nueva es como si ustedes compraran un dispositivo usado y ustedes vengan y lo pongan los formaten lo pongan en modo fábrica es como si viniera nuevo desde la misma tienda entonces mi gente les invito a que le den like a este vídeo se suscriban al canal para que así crezcamos juntos déjame ponerlo así para que ustedes lo vean más fácil exacto está mejor y bueno mi gente se van a configuración vamos allá se van a configuración en esa tuerca o le dan aquí hacia arriba lo mismo todo le dan ahí para que lo lleve directamente ahí entonces le dan abajo donde dice sistema en lo último le dan donde ese sistema luego en sistema le dan en restablecer restablecer y en restablecer le dan donde dice restablecer datos de fábrica la opción 3 la opción 3 eran ahí luego aquí lo que le pide que se le va a borrar su cuenta de google o datos ajustes del sistema de aplicaciones las aplicaciones descargadas música fotos otros datos de usuario porque esto es para que el dispositivo se reinicie y borrar todo lo que tenga la tablet y el dispositivo si tienen algunos archivos o algunas fotos algo eso yo lo que la pasen a su computadora para que así no pierdan esos archivos y luego conté de forma tensa tablet luego entonces lo pasen nuevamente a su dispositivo entonces eso es todo luego le dan aquí cuando se aseguren y todo le dan aquí donde dice restaura el dispositivo le dan donde dice borrar borrar datos como ven ahí se está borrando se reinició para seguir con el procedimiento como ven ahí se apagó pero en nueve minutos continuará lo que el proceso como ven entonces demora unos segundos unos minutos creo que ni cinco minutos se demora como ven ahí aprendió y ahí lo que está procesando con con la con el formateo como ven ahí mi gente ya está subiendo está casi finalizando lo que el formateo para que así ustedes puedan utilizar su tablet en modo fábrica como nuevo como le dije anteriormente este logo iba a aparecer y luego ahí va a aparecer realmente ese logo siempre porque fue fabricada directamente con el logo del gobierno yo sé que muchos que se preguntarán no me da problema de formatear no me dicen nada realmente no realmente esta tablet es de su propiedad al igual que la computadora son de su propiedad solo que usted tiene que usarla para algo bien algo bien educativo porque yo lo hacen para eso realmente entonces siempre cuando te la uso para algo bien educativo no hay ningún problema porque esta tablet es de ustedes o sea es del gobierno porque dice parece el gobierno del pueblo dominicano pero es de ustedes de su propiedad entonces y aquí ya está formateada como ven aquí dice hola le está dando la bienvenida por en su ubicación república dominicana en donde dice comenzar disculpen que se ve así lo que pasa aquí en esta parte no se ve así como estaba ahorita bueno le dan a omitir aquí esto no es necesario ponerlo tampoco las reglas pueden ponerla después me dice continuar para que continúe el proceso aquí le dan donde dice siguiente luego el siguiente le dan donde dice este aceptar aceptar esto no es necesario ponerlo como le dije anteriormente saltar omitir y luego omitir te dan finalizar y como ven ya acaba de finalizar lo que el modo fábrica formateada que preciosos de ese fondo ahí se ve bien chulo ese fondo como ven ahí entonces su tablet está formateada de modo fábrica como nueva la ya la pueden utilizar sin problema así que eso es todo mi gente espero que les haya gustado el vídeo del en like suscríbase al canal así que ya ustedes saben nos vemos hasta la próxima mis amigos i